Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Domingo del canal Freaky Doctor, un episodio en el que os tengo que contar que me han retirado los vídeos con los spoilers de los episodios 1 y 2 de la sexta temporada de Juego de Tronos. Ahora os cuento por qué. ¿Qué es el episodio de Domingo del canal? Pues es una reclamación de copyright. Yo en esos vídeos es cierto que usé fragmentos del teaser que ellos habían liberado para los distintos episodios y creo recordar que fragmentos del trailer, tal y como se ha hecho en todos los demás canales. Supongo que habréis visto otros canales, todos tienen sus fragmentos de vídeo, todos tienen escenitas, tienen capturas de pantalla y yo no he hecho nada distinto. ¿Qué es lo que es distinto en esta ocasión? Que yo estoy contando una filtración que si me han retirado el vídeo, por lo visto va a ser cierta. ¿Y qué es lo que conté sobre el episodio 2? A partir de ahora voy a decir lo que conté, con lo cual, como siempre os digo, podéis cortar el vídeo en este momento si no queréis escuchar lo que dije. Dije que el episodio abriría con la escena en el patio de Invernalia en el que se empieza a vislumbrar el pasado de Odor y en el que se ve a Lyanna Stark. Voy a resumir porque una de las consecuencias de esta infracción de copyright es que los vídeos ya no pueden ser vídeos de 40 minutos, están limitados a vídeos de 15 minutos. Bueno, el caso es que dije eso. Dije que en Invernalia, Ramsay Bolton iba a matar a Ruth Bolton después de enterarse de que Walda la gorda ha tenido un bebé. Y no solo eso, sino que posteriormente iba a matar a Walda la gorda y al bebé en las perreras soltando a los perros para que devoraran a Walda y al niño. También dije que al final del episodio va a resucitar Jon Nieve. Melisandre va a intentar resucitarle, va a poner sus manos sobre él, va a hacer muchos intentos, no lo va a conseguir. Todos los que están allí presentes, que serían Davos, Edelpenas, Fantasma y Tormund, van abandonando la habitación de forma progresiva hasta que Jon está tumbado sobre la mesa, semidesnudo, está Fantasma y llegado a cierto punto Fantasma se da cuenta que algo pasa, levanta las orejas, mira a Jon y Jon empieza a hiperventilar y resucita. Básicamente eso es lo que dije. Ese es el resumen del episodio. Bueno, esto que acabo de contar, que son las líneas maestras de lo que va a suceder en ese segundo episodio, es lo que tanto ha molestado a HBO. Por tanto, a partir de este momento no podré volver a usar imágenes de Juego de Trones cuando hable de esta serie o cuando hable de estos asuntos. Intentaré compartir la información, si es que no me acaban cerrando el canal, mientras pueda os contaré cosas, porque es posible que me lo acaben cerrando, para gran alboroto y delicia de muchos, lo sé, pero mira, sinceramente me da igual, por eso estoy haciendo este vídeo y por eso estoy volviendo a contar qué es lo que dije. Y así tendrá que ser. Tendrán que ser comentarios limpios de imágenes, porque a la mínima imagen, sonido o lo que sea que ponga, ¡zasca! Me ponen otra infracción de copyright y me cierran el canal. ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que la razón es porque todo se va a cumplir. Como he dicho en otras ocasiones, esto es un hobby para mí y el día que deje de ser divertido, o si me cierran el chiringuito, pues ya no podré poner los vídeos. Da igual, lo habré pasado bien. Un hobby es un hobby y si este hobby se me chafa, me buscaré otro. Mientras, tengo que decir que gracias a todos por vuestro apoyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos esos mensajes tan bonitos que estoy recibiendo. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Muchísimas gracias, pues eso, por ser tan abables conmigo, por tener la paciencia de verme. Muchísimas gracias por comprender mi situación. Y, sí, ya lo sé, algunos me decís, es que hay gente que te odia. Ya, me da igual. Ni un segundo de esfuerzo a los haters. Os lo digo a vosotros también. No os molestéis, no os preocupéis, que hagan lo que quieran. Me da igual. Ni un segundo de esfuerzo, ni le dediquéis un minuto. Da igual. No os molestéis siquiera de enviarme que han dicho tal, o que han dicho cual, o que tal persona me odia, o que se burlan de mí. Me da igual. De verdad. Os lo digo. No gastéis ni un segundo de vuestro tiempo en esas cosas. No vale la pena. No vale la pena. Todo eso es tóxico. Todo eso es energía negativa. Y hay que quitarlo de en medio. Por eso, ya os digo. Seguiré haciendo vídeos como siempre. Los vídeos no podrán ser largos porque tienen restricción de imágenes. ¿Qué le vamos a hacer? Tienen una restricción completa de las imágenes que puedo usar. Como no use fanart o dibujitos, no sé qué voy a hacer para ilustrarlo. Haré soniditos y ruiditos, pero con la boca, porque nunca podré poner música. Pero eso es lo que hay. Esa es la razón por la que han desaparecido esos vídeos. No los he quitado yo. Bueno, para acabar, disfrutad del episodio. Disfrutadlo, por favor. Va a ser muy bueno. Va a ser épico. Va a ser la comidilla de todo internet mañana. Se va a comer el estreno de las demás cosas. Va a ser brutal. Que todo el mundo lo vea. Y, lo que digo, si el canal sigue abierto, mañana haré un vídeo con el análisis de lo sucedido en el episodio. Un saludo. Y, lo que digo, si el canal sigue abierto.